Bienvenidos a San Juan de Laguna. Gracias. Somos un pueblo maya. Le llamo materno de acá. Se le llama Chutujil. Maya Chutujil. Sí, Chutujil. Bienvenidos a Chutujil. Se le dice Uts Epetik. Uts Epetik. Epetik. Sí, bienvenido. Uts Epetik. Uts Epetik. Contamos, como les estaba diciendo, con las cuatro comparativas de... Pues las comparativas en sí son a beneficio del pueblo, de su amiga. Por cada producto que se está comprando se beneficia a una o a dos familias. Claro. Nosotros solo beneficiamos a las comparativas por base a las familias. ¿Y se cobran por la entrada a un lugar? No sé. Lo que estamos conociendo es el transporte. Claro. Ya las cobertivas, el tour completo, digamos, en cada tour es gratis. Ya sería voluntad de uno si desean comprar algo. Comprar algo. Comprar algo, sí. Oye, qué bonito. Qué bonito. Qué colorito. Venga tranquilo al ojo. Sí. A la que es lo que es. Acá, en el traje típico de la mujer, sí. Hay un... Dentro de atrás, hay un traje típico de la mujer que es el Whipit. Sí. Dentro del Whipit se consideran de los cuatro, hay como hay 24 cuadros en el Whipit. Sí. Ese Whipit es del 1 hasta el 24. Sí. Que considera del 1 de junio al 24. Son estos cuadritos. Vean. Él está en un púlpil de la mujer. Sí. Si se da cuenta, aquí hay 24 cuadros. Y esos 24 consideran el 24 de junio que es la fecha patronal de acá de San Juan. Y el día 29 es mi cumpleaños de junio. El cumpleaños día fue ayer, y hoy tuvimos también la fiesta ahí arriba en el Mirador. Pero vea, pero que dicha haber nacido en 29. Sí. ¿Por qué motivo le digo eso? Porque en 29 el pueblo vecino tiene su feria patronal que es San Pedro. Acostos. Sí, porque yo soy Pedro y Pablo. Este es el día de 29. Se celebra el día de San Pedro y San Pablo. Sí, exacto. El día de San Pablo. Tanto nosotros, mañana es la octava de San Juan. Mañana. Ajá. Sí. Hoy por la noche hay un grupo. Que se empieza hoy y mañana. ¿Un grupo? Sí. Un grupo de música. Ajá. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tienes que darle la tarjeta de COVID, la tarjeta de COVID y el pasaporte. Ok. No, no, mentira, estoy jugando ¿Cómo? Todavía te faltan como 3 o 4 escalones Te faltan 3 o 4 escalones Ahí tienen de todo Ahí tienen de todo Hasta los muertos se levantan ahí Sí, pues así casi estoy yo Ya muerta Y así es un gran dueño ¿Quién dejó? Por eso los machos los vayan a las presidencias en 2 Por el pobo francés Para el italiano Ahí está, ahí está Este es el famoso ¿Tiene nombre? Tanto ni que pensé Tanto ni que pensé Tanto ni que pensé, perdón Los cubanos no entendemos mucho bien las cosas Muchas gracias Muy lindo, muy lindo A las 8 salió el bote ¿De la mañana? Sí ¿De dónde debía? ¿Y eso tiene como se llama? ¿Larga vista? Sí, te puede grabar Puedes grabar Es grabadora y cámara Muchas gracias Ciencias Ciencias No ¡Suscríbete al canal!